Yo me llamo Yaira Elizabeth Alvarado, y vengo de Honduras, San Pedro Sur. Empezamos primero con una galerita, vendiendo en la colonia donde vendíamos, y después a domicilio. Y pues ya mucha gente en Tapachula nos conoce, ya somos bien reconocidos, aquí en Tapachula, ya somos bien conocidos, por nuestra comida, por el trabajo de mi esposo que es callador, mi hijo que es gestilista y mi hija es gestilista también, ya, o sea, somos bien reconocidos y queridos ya también, porque tenemos muchas personas que nos hicimos sorprendentes. No tengo ese sueño, gracias a Dios nunca tuve ese sueño. Mi sueño era vivir tranquila y con mi familia, tener un hogar y un trabajo. Porque donde quiera, que tú quieras progresar, puedes progresar, cuando quieras, sabiendo, teniendo un oficio y queriendo trabajar, echándole ganas. Porque yo tuve un hermano, que murió en Estados Unidos, y antes de que él muriera, él me llamó y me dijo, Yadira, me dice, si tú tienes planes de venirte a Estados Unidos, te aconsejo que no te vengas. Porque aquí no hay familia, no hay amigos. Y la vida que tú tienes en México, no la vas a tener acá. Yo le hice caso a mi hermano, porque tampoco no era mi sueño, nunca he tenido un sueño de irme para el Estado de México. ¿Cuál es la vida que tú tienes en México? Tal vez algunas personas, las que responden mal, tal vez son las que, tal vez mis propios paisanos han venido a hacerles daño. O sea, han venido tal vez, como les han hecho, tal vez algo malo y tal vez por eso ellos responden así, mal. Pero yo sé que no todas las personas somos, o sea, nos portamos mal. Porque nosotros desde que venimos hemos venido a trabajar y le hemos demostrado también a lo que es el pueblo de Tapatula, de que somos gente de trabajo. Camino tranquila como tranquila. Camino hasta de noche, no pasa nada. Salgo en familia y no pasa nada. Camino. 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 Gracias.